¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pocho! ¡Vamos Pocho! ¡Avanza más! ¡Avanza! ¡Avanza más, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Presiona la rienda! ¡Avanza! ¡Adelante a más Pocho ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! 1-0 2-0 2-0 3-0 3-0 2-0 3-0 3-0 4-0 4-0 5-0 6-0 5-0 6-0 bájela 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 vamos siti a los tira con todo 22 con todo ¡Bien! 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 ¡Ságanlo! ¡Ságanlo! ¡Cómeme! ¡Este 22! ¡Fíjala, Gabriel! ¡Está como! ¡Vamos! ¡Ságanlo! ¡Ságanlo! ¡Víctor, tu bandera, hijo! ¡Abaldo! ¡Allá atrás! ¡Allá cuida la portería! ¡Vamos, a todos los brazos! ¡Acomóralos, Daniel! ¡Vamos a Jaiat! ¡Adiós, ahí está! ¡Adelante, ven! ¡Los manos pegadas! ¡De lado, gritos! ¡Estás ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Llévatela, llévatela! ¡Vaya, vaya! ¡Presiona, presiona! ¡Vale, sale! ¡Presiona, presiona! ¡Eso, eso! ¡Venga, se venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, sácalas! ¡Ya suelto! ¡Vale, suelta! ¡Ya suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vamos, suelta! ¡No pases las tres! ¡No pases las tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Sáquenlos! ¡Vamos, David! ¡Action! ¡Vale, acrá! ¡Vale, acrá! ¡Vale, acrá! ¡Vale, acrá! ¡Vale, acrá! ¡Vale, acrá! ¡Tócala! ¡Tócala, tócala! ¡Tóca! ¡No pasará, ¿qué? ¡Mándalo, David! ¡Achí, díaz! ¡Y tu, Anything! ¡Ya hay dos, el gote! ¡A la puerta, 22! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡No. ¡Ah! ¡Vamos 22! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Sube! ¡Corre! 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 ¡Cres lalo! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Se retocla el partero! ¡Pocho! ¡Quítate de abrir! ¡Sube! 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 ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la otra salen! ¡Vámonos! 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 ¡Ya separe! ¡Sácalá! ¡Vámonos! ¡Mámonos! ¡Vámonos! No juegues ahí, sácala. 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 No juegues ahí, sácala.